Caja Arequipa presenta el Jueves de Caja, un espacio para compartir opiniones y experiencias de directivos y funcionarios especializados de Caja Arequipa. Conviértete en el mejor aliado de otro emprendedor. En Caja Arequipa nos esforzamos por entregar experiencias relevantes a nuestros clientes, que les aporte lo necesario para seguir creciendo. Es por esta razón que hemos creado el directorio de clientes de Caja Arequipa, que ayudará a todos nuestros usuarios a tener una red de contactos de confianza para cualquier producto o servicio que necesiten para sus negocios y también para su día a día. Podrán encontrar desde ferreterías, autos, electrónica, hasta restaurantes y peluquerías. En este directorio podrás encontrar a más de 25.000 personas que se animaron a participar en dicha plataforma, compartiendo y repotenciando sus negocios con nosotros. Gracias a nuestra campaña Cliente de Nuestros Clientes, pudimos recaudar la información necesaria para ayudarlos a posicionar sus negocios entre otros. ¿Cómo funciona? Deben ingresar a www.somoscaja.pe. Tenemos negocios en Lima, Arequipa, Ica, Cusco, Puno, Tacna y muchos departamentos más y también contamos con una variedad de rubros como maquinarias, hoteles, ferreterías, salud, restaurantes, oficina, veterinarias, etc. Recuerda que si en esta Navidad necesitas implementar tu negocio o lo que requieras para tus proyectos personales, podrás encontrar a tus aliados perfectos aquí. Te enseñamos paso a paso cómo obtener los mejores servicios de nuestros grandiosos clientes que se esfuerzan día a día por mejorar. 1. Filtra el departamento en el que vives. 2. Filtra por rubro. 3. También puedes ir al buscador y digitar el tipo de comercio que deseas. 4. Encontrarás varias opciones que podrás escoger. 5. Tendrás en tan solo segundos los datos de la empresa que deseabas. Ubicación, número de contacto, horario de atención, redes sociales. Caja Arequipa se esfuerza en apoyar a todos sus clientes en lograr sus objetivos. Y qué mejor que dándonos la mano entre nosotros. Si necesitas algún producto o servicio, podrás encontrarlo en el directorio de clientes de Caja Arequipa. Conviértete en el mejor aliado de otro emprendedor. Trabajando en conjunto lograremos grandes cosas.